¿Cuál es la verdad que no lo sé? Pues la verdad que es que no lo sé, porque una vez pienso una cosa y luego pienso otra. Yo digo, a lo mejor es porque como les doy tanto, pues a lo mejor es como que, es que sí, que ella es muy activa y vamos a como a seguirla. Y otras veces pienso que es que lo que le gustan es que, pues, como que se sienten muy cerca de mí y que a lo mejor, yo qué sé, digo, la gente que utiliza Twitter, la gran mayoría son gente bastante más joven. Digo, pues a lo mejor es que se ven más reflejados en mí las niñas o los chicos que quieren ver mis fotos o algo así. Digo yo, pero la verdad que no tengo una explicación clara. Intento, sobre todo, el tema de la política, no hablar mucho. Porque, o incluso de fútbol. Lo bueno que tengo es que soy del Rayo. Entonces el Rayo es un equipillo que cae bien. Es como, pobrecillos, ¿no? Y es como, bueno, pues caen bien. Pero, entonces, claro, si fuera el Madrid o el Barça, yo qué sé, me tendría que estar callando porque, claro, si eres de uno o del otro, te comen el resto. Entonces, al ser del Rayo como que caigo bien. Mira, pobrecilla la del Rayo. Pues nos vamos a salvar. Hombre, o sea, con un millón y pico de seguidores, pues sí, pues claro, muchos te dicen qué guapa, también otros qué tonta y qué fea. Pues a mí no me gustas. Es que es lo que hay. Y encima vivir en Twitter y en las demás redes sociales es gratis. Entonces, no hay filtro. Ahí sí que no hay filtro ninguno, vamos. Pues bonito es simplemente... Es que ver el mensaje tuyo de buenos días ya me hace sonreír. Que eso lo recibo bastante por las mañanas y me gusta. Entonces, yo digo, ya voy a escribir buenos días todas las mañanas. Porque no sabes a quién, a qué persona lo va a recibir que realmente lo necesita. Y entonces es guay. Y luego malo, pues malos hay millones. O sea, también te digo que... ¿Y cuáles alguno que te... No, no, me hacen gracias algunos que a lo mejor te dicen Mira, aquí tienes tu pequeño poni rosa, qué tanto deseas. Y luego entras en la foto y es un... Pues una cosita que no es agradable. Pues hombre, la verdad que es que ni lo pienso. Pero supongo que cómoda no, porque es como... Tengo que estar bien todos los días, ¿no? No, pero es algo más, ya está. Es algo característico, divertido, sin más. Es que yo creo que todo el mundo tiene dos piernas, dos pies, dos flechos, un culo. Entonces, ¿por qué no lo voy a enseñar? Porque es que me da igual. Si a mi madre y a mi padre les parece bien, pues enséñalo, ¿qué más da? O sea, cuando tenga 59 años y esté a lo mejor ya arrugada, porque yo seguramente con 59 años esté arrugada, pues a lo mejor no lo tengo que enseñar. Pero ahora que tengo 25 años y lo puedo enseñar, pues ¿qué más da? Ningún complejo. No. 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 No.